La problemática que tenemos en Laguna del Marqués es el camino. Desgraciadamente las autoridades municipales, estatales, no nos han podido echar la mano. Bueno, ahorita queremos, por medio del municipio y los cañeros, la unión de cañeros que están hablando caña de allá, pues podrían echarnos la mano, arreglar sus puentes, el camino. ¿Cuántos puentes están allí sin preparación? Pues tenemos ahí unos vados, serían unos cinco vados que tendrían que hacerse para ese camino. Ahora, este, pues, ese camino es muy transitable, es la única entrada que tenemos para allá, para Laguna del Marqués, Santa Margarita, Rincón Raposo, Plan de Carrizal, es la única salida.